Estamos llegando a la rueda de prensa de Periplo a ver qué pedo, a ver cómo se pone ahí toda la prensa ya en la rueda de prensa de Periplo van llegando algunos estamos en el café de un chido, miren es el café que está a espaldas de la bodega donde va a ser donde va a ser el Periplo invitarlos a Periplo Movimiento Internacional del Ciro nuevamente lavar de sus puertas a la escena contemporánea y esta sin duda era una de las grandes deudas a nombre del Alicomento de Guadalajara les doy la bienvenida y agradezco su presencia nos acompaña Juan Méndez, responsable de este evento que sin lugar a dudas esperamos al parte y desde el punto de vista acentúe la vocación que estamos buscando tenga el Laboratorio de Arte Variedades desde su reacción a pesar de que habíamos tenido contacto con diferentes colectivos de circo en diferentes momentos no se había podido completar algo de manera formal desde la recultura del espacio donde tuvimos la participación de acróbatas, cientistas y censes pues ya habíamos demostrado ese interés posteriormente pudimos contar con la presencia del director de la Escuela Nacional de Circo de Francia que nos acompañó en una serie de conferencias y bueno pues ahora y gracias a la iniciativa de Bravísimo encabezada por Juan Méndez es que es posible que el arma abra sus fuerzas y dé continuidad a una serie de proyectos un evento en el cual tenemos dos objetivos principales es impulsar la pasión por el circo y la profesión por el circo la pasión por el circo mediante todos los espectáculos que tenemos tenemos espectáculos el miércoles 25 el jueves, el viernes y el sábado a las 8 de la noche y el domingo funciona maquinar a las 12 del día diferentes espectáculos tenemos artistas internacionales desde Chile, de Argentina, de España tenemos a Nacho Ricci desde Argentina Amina Nero de Barcelona diferentes artistas que vienen del circo del sol diferentes circos muy reconocidos que vienen a aportarle mucho talento artístico y la otra parte es que se impulsar la protección por el circo mediante talleres en 9 de la mañana a 6 de la tarde tenemos talleres de diferentes especialidades de articodismo, malabarismo, aprobación y lo que queremos es que queremos profesionalizar a los artistas tenemos talleres de pedagogía de gestión cultural, de seguridad, de producción todo esto para que en escena del circo de la ciudad vaya creciendo y crezca otro universo y bueno, tenemos ya en estos talleres un grupo de 150 personas que vienen de todo el país tenemos gente también del extranjero que vienen de esta vez de todo el año y pues una buena propuesta iniciamos un próximo año finalmente concentrarnos en las artes escénicas y ahora nos da muchísimo gusto que el agua sea el punto de encuentro de toda esta serie de grupos y colectivos que ya tiene una joven pero si se puede hablar de una tradición del arte circense en la ciudad y que de manera más o menos paralela han venido trabajando todos estos grupos que mencionan aportan y que hemos tenido contactos de diferente manera con ellos Alegrige, Ficho, Chico Dragón y en este caso gravísimo que encabeza esta gran iniciativa pues ahora Larva sea ese tipo de encuentro para todos estos grupos y que además abra sus puertas para que lo conozca la gente de la ciudad y como están artistas en la ciudad entonces esperamos que este sea el principio de una serie de actividades conjuntas y proyectos que maduren y que puedan ir creciendo aquí mismo en el laboratorio de arte variedades así mismo ahora decidimos hacerlo en el centro de la ciudad de Guadalajara lo único que viene gente de todo el país una vez que están en el centro de la ciudad tienen muchas posibilidades de conocer el centro reactivar el centro de Guadalajara que es muy bonito pero de pronto no estamos acostumbrados a andar aquí en la noche entonces la gente aquí tiene la catedral estamos con los hostales aquí estamos con Mosped Arte con Hostal de María y San Judas Tadeo está lleno de convencionistas entonces sentimos que eso le va a dar también la fuerza a la ciudad en próximas ediciones buscar también activar con espectáculos de calle el Festival Cresca y bueno, activar más el centro de la ciudad ¿qué efecto secundario positivo ha sucedido a través de la primera edición? es decir, porque el público ve todo el movimiento que hay no sé si eso ya se tradujo en más eventos o más producción más equidad para la comunidad claro que yo creo que el primero es mucho los apoyos que ahora estamos recibiendo entonces al crear un evento el año pasado de buena calidad crea confianza en otras instituciones que ahora ven el circo con otras posibilidades así mismo en Guadalajara hay alrededor de 10 centros culturales donde su principal oferta es el circo después de una convención se llenan completamente todo el público que viene dice yo no quiero un detalle quiero ser parte entonces eso nos beneficia mucho además de que todos los... vienen programadores también al festival de otros festivales nacionales y sale mucho trabajo para las compañías locales porque se vuelve un escaparante muy importante para todos y así nos ha ayudado esperemos que el próximo año sea más grande y que en unos 10 años sea mucho más grande ¿cuántas personas que se han hecho en el festival? ¿cuántas personas que se han hecho en el festival? bueno el año pasado teníamos alrededor de 15 talleres ahora teníamos 25 el año pasado traemos 4 artistas internacionales ahora traemos 6 entonces va creciendo un poco más el año pasado fueron 4 funciones de circo ahora son 5 entonces va creciendo cada vez más ahora se organizó con el apoyo de proyecta de la Secretaría de Cultura de Jalisco jornada de circo social el periclo social estuvimos 2 meses yendo a comunidades a enseñarles el circo y en el grupo mágico vamos a hacer periclo niños va a ser un festival de circo solo para niños entonces ahora traemos estas 3 actividades con diferentes instituciones y les vamos a decir nada vez más el proyecto las personas que desean que ellas contratan ¿cuál va a ser el costo del acceso? claro para las funciones de circo tiene un costo de 100 pesos por noche o pueden comprar un paquete que si compran 3 funciones son 260 o las 5 funciones son 220 pesos entonces es completamente familiar las taquillas se abren a las 7 de la tarde y la entrada es a las 7 y media y el domingo se abre a las 11 del día y con la vía recreativa pasando entonces esperamos que mucha gente se acerque y conozca todo este circo que empezó en los 70's en los 80's pues sigue siendo moderno contemporáneo porque hay gente que no lo conoce todavía los invitados Juan ¿cuál es el gran peligro que están vendiendo las compañías? ¿cuántas son? ¿cuántos cadenas? ¿sumas vamos a dar? claro pues en sí principalmente somos la compañía Ravísimo Circo Dragón Circo Alegrite es la cabaret Capricho somos las 4 compañías a través del Conaculta del Ponca está la Academia Macani también y ahora tenemos la Cuyo Conaculta que nos ayuda el año pasado les gustó tanto el festival que nos dicen que ustedes no deben apoyarlo a través de estos apoyos que tienen tenemos Prana que viene del Puerto Vallarta del hospital usted, usted y yo somos un grupo grande que estamos subitiéndole al proyecto el Estado somos como 20 personas que estamos trabajando en mano a producciones y pues en la parte de internet es www.belperiplo.com ahí pueden ver todos los videos del año pasado lo que se viene y nos pueden encontrar los talleres que vamos ¿y tenemos los talleres que van a tener aquí todo el lugar? ya se llenaron pues tuvimos una convocatoria desde febrero abrimos 150 lugares y hace dos semanas se llenaron completamente los lugares lo cual nos da mucho gusto porque si ve que la gente ya está ahí lista para inscribirse y pues estábamos un poco a poco girando más la oferta de talleres pero sentimos que es un éxito en esa parte porque ya está lleno de la parte sí quiero destacar que evidentemente para llevar a cabo un evento como este hay un trabajo muy largo las primeras conversaciones que tuvimos no hace un año exactamente y yo quiero reconocer el profesionalismo que es la juventud no sólo de bueno de edad y de forma de educa sino también del colectivo de los jóvenes que todos los resultados la disciplina en la ciudad de verdad es un placer trabajar porque con ellos son muy profesionales muy claros y nos da gusto que después de todo un año de trabajo concentrado fundamentalmente en trabísimo en Jodama que el día de hoy anuncian que largan sus cuerpas para el cine también es como no me he hablado de tener tu porque se ve a tres puntos también claro claro la serie de Jodama es absolutamente inversa versátil esta es una de muchas de nuestras caras que no terminábamos de presentar en el espacio ya había dos tratamientos de diferente manera pero ahora ya con esto estimado de todos desde el 5 al 29 de junio usted creo que quedará muy clara detección del laboratorio la marca del peligro es desde el día de la tarde de los talleres es haber 150 personas desde niños adultos chavos aprendiendo a hacer siempre es increíble desde el niño tenemos las olimpiadas de 7 más de 15 50 personas arriba de monociclos peleando entre ellos o luchando el tiempo de la noche maravillando siete relotas y ver así es increíble entonces los invito un día de la mañana de la tarde de mediodía a venir y visitar y darse cuenta de que es increíble que tiene el circo que tiene una conexión de circo que puede reunir con ese talento y en un ambiente familiar deportivo y aquí a la edición de la tarde ¿qué pasa? no es aquí en el festival no es aquí en la tarde estamos aquí de 9 de la mañana a 11 de la noche de miércoles a domingo pues las personas traigan el domingo a la función después de la función que pueden quedar a ver las policías del parismo a través de Malabar y TV vamos a transmitirlo para todo el mundo por internet toda la convención entonces esperamos que con eso todos los hizqueros del mundo digan que el padre estaba a la cara y yo quiero el próximo año entonces para nosotros eso vamos a hacer las cosas lo mejor posible para ser identitaria en lo que viene ¿hay preventas? sí ahorita hay preventas en el sitio que trabajó en la tarea de Macal de información a través de internet y si no las taquillas de bebé de aquí de este lado en el sitio vienen a la página de internet tenemos dirección teléfonos y toda la información si alguien también quiere fotografías para las publicaciones les preguntamos una vez de la página de internet están muy bonitas las fotos y todo para que tengan que poder 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 ver también la mitad con las chinas y ahí se puede pasar el correo para mandar las informaciones que hay muchas gracias por venir por interesarse en este esfuerzo nuevamente agradezco a la Secretaría de Cultura el secretario licenciado de la provincia su presencia muchísimas gracias Juan y vamos con todo los esperamos un muy buenos días